Hijo de Diana, por años esperé sentado en la parada que pasara el tren Llego, me monté y aunque a veces no sé qué hacer Me pongo a escribir cosas de mí, bueno, las que puedo hablar Ya tan claro que llegué y nadie me puede bajar Tranquilo voy pa'lante, cante quien cante Ven encima, me inició la cima, mantendré el enfoque No perder el toque, hable con el duro Que me bendiga, con la frente en alto La calle encima, no creo en el fracaso Me crié en la estina, subo paso a paso Rodeado de envidia, ya no tiene caso Me llegó mi día con atrás Hablando por la J, le digo escrito tantos temas Pa' tantos cantantes que a veces pienso que no me saldrá otra Luján, yo tiro y tú te encargan de montar Lo que sea va a sonar cabrón En mi liga no he escrito lo imposible fallar Tranquilo voy pa'lante, cante quien cante Que nunca voy encima, me inició la cima Un saludo en la organización No perder el toque